Hola amigos de MUVE, bienvenidos una vez más a esta sección de vídeo. Mi nombre es Michel Rey y como les prometí la semana pasada, vengo a hablarles acerca de los trastornos de agua y sodio en la segunda parte. Esta parte va a estar enfocada principalmente a la hiponatremia. Y bien, la hiponatremia se define como una concentración de sodio por debajo de 135.000 equivalentes por litro. ¿Por qué hablar de ella? Porque es el trastorno más frecuente, por lejos, en los pacientes hospitalizados, añosos, y además de esto, está relacionado con mortalidad. Varios estudios lo han situado como no causa directa, porque nadie ha podido demostrar una causa directa, pero sí que los pacientes hospitalizados con hiponatremia tienen mayor mortalidad durante su hospitalización. Por lo tanto, estos pacientes, algún trastorno importante o, más que esto, alguna relación tiene que tener. Cuadro clínico. ¿Cómo es el cuadro clínico de estos pacientes? El cuadro clínico es bien variado. Puede estar asintomático, puede estar con algún tipo de desorientación o quizás incluso hasta embotagado, o puede estar en paro respiratorio convulsionando. El cuadro clínico es tan variado porque no existe ningún elemento clínico patognomónico de hiponatremia. Por lo tanto, la clínica no nos va a ayudar a la hora de sospecharla, sino que la hiponatremia lo vamos a ver como parte del compromiso de conciencia, como parte de las causas de convulsión o como un hallazgo de laboratorio. ¿Qué pasa en el contexto de la hiponatremia? Como habíamos visto en los conceptos de osmolaridad la semana pasada, cuando existe una concentración, una osmolaridad disminuida en el plasma, lo que va a provocar es que el agua se desplace desde el extracelular hacia el intracelular. ¿Por qué? Porque el intracelular va a estar concentrado osmóticamente, va a tener una osmolaridad mayor con respecto al extracelular. Por lo tanto, esto puede traer como consecuencia edema celular o edema de la célula nerviosa, edema cerebral. Bien, ya tenemos hiponatremia. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Y recordando de la semana pasada las famosas flechas que nos ayudaron muchísimo en el pregrado, pero se nos olvidaron instantáneamente, yo quiero presentar un método un poco más abreviado para que estas flechas no vuelvan a traicionarnos y sobre todo para que nuestro paciente se beneficie de lo que hacemos. El método que les vengo a presentar a la hora de enfrentarnos a la hiponatremia es resumido a tres pasos. El primer paso es ¿cuál es la real? ¿Por qué? Porque existen condiciones en cuanto a la concentración de sodio medida es baja, pero la osmolaridad es alta o incluso normal. Y vamos a ver en qué condiciones son estas, aunque parezca muy raro. En el segundo lugar está preguntarse por el volumen después de que tengamos la real hiponatremia. Y en tercer lugar, ¿qué exámenes vamos a pedir para poder averiguar cuál es la causa que está afectando a nuestro paciente y tratar de corregirla? Bien, cuando vamos a ver o preguntarnos cuál es la real, inmediatamente nos viene a la cabeza que hay que tener que calcular la osmolaridad plasmática, porque lo que estamos buscando es que si el sodio es el osmolito principal en el plasma y estamos con hiponatremia, lo que pensamos es que la osmolaridad va a estar disminuida. Para esto nos viene a la cabeza esta fórmula que nos las han preguntado toda la vida, donde la osmolaridad es igual a 2 por sodio sobre 18 más 18 sobre la glicemia más orilla sobre 2.8. Ahora, esta fórmula es completamente inútil a la hora de tratar de averiguar cuál de estas entidades es hiposmolar, debido a que la única forma de hacerlo es a través de un osmómetro. Es un equipo que congele el plasma y a la diferencia de temperatura de congelación puede hacer una relación con la osmolaridad del mismo. Ahora bien, esto va a definir que existan trastornos hiperosmolares, isosmolares o hiposmolares. Estos dos primeros son falsos y vamos a ver por qué y este último es lo que estamos buscando, que es la hiponatremia hiposmolar. ¿Qué pasa cuando existe una hipernatremia hiperosmolar? Significa que el sodio está bajo, pero que existen otros solutos que están en el plasma o en el espacio extracelular que están aumentando la osmolaridad de este y que van a provocar que se desplace agua desde el intracelular al extracelular, haciendo una dilución relativa del sodio. Por lo tanto, la concentración de sodio va a estar disminuida, pero la osmolaridad plasmática no. ¿Qué sustancias son estas? Bueno, las más conocidas indiscutiblemente es la glicemia, por lejos, donde existe incluso una relación de una disminución de sodio de 1.6 mil equivalentes por cada 100 miligramos por decilitro de glicemia sobre 100. Esto se mantiene así hasta el orden de los 400, donde incluso puede ser hasta 2.1 mil equivalentes de disminución por cada 100. La relación no es completamente directa, pero nos puede ayudar a la hora de enfrentarnos a este tipo de afección y sobre todo cuando no tengamos un osmómetro, que prácticamente va a ser la mayoría de todas las instituciones. Por lo menos la mía no existe y solamente tomándole una glicemia a nuestro paciente podemos ver que puede ser esta la causa de la hiponatremia. Otras sustancias como el manitol o el sorbitol también son sustancias osmóticamente activas y que la concentración plasmática o el aumento de la concentración plasmática de las mismas puede provocar una hiposmolaridad y una hiponatremia relativa dilucional. El segundo lugar está la isosmolar y esto ya casi en los laboratorios modernos no se ve porque realmente es una alteración facticia en donde existen sustancias que conforman el plasma y que se aumentan en el plasma que no son osmóticamente activas o que no están diluidas como son las células plasmáticas, las gamapatías monoclonales del mieloma múltiple o incluso en las hipertiliceridemias en donde va a haber una disminución de la concentración de sodio debido a que se ocupa por estas sustancias hiposmolares pero la concentración no va a variar porque la relación del sodio generalmente no varía y esto en los equipos nuevos de espectrometría generalmente este error no se ve así que generalmente este error no lo vamos a ver en los laboratorios modernos pero saber que existe sobre todo si estamos en un centro médico donde tenga equipos que no son antiguos que no son modernos. Ahora bien ya llegamos y tenemos la hiponatremia hiposmolar que es la que estamos buscando es la que vamos a trabajar y es la que generalmente va a provocar daño a mi paciente y yo puedo intervenirla. El segundo paso, cuando llegamos al hiposmolar podemos pasar al segundo paso que era hacer una evaluación del volumen extracelular y cómo se hace la evaluación. La evaluación es clínica y generalmente no existe tampoco ningún elemento que sea como que altamente específico para uno saber que tu paciente está hipovolemico o hipervolemico pero existen algún tipo de extremos en la curva en donde indiscutiblemente tú no vas a tener que hacer la evaluación de a ver si tiene un ortostatismo o una hipotensión notostática o sino que viendo a tu paciente puedes ver perfectamente si hay un volumen aumentado o que si tu paciente está seco con los ojos deprimidos, el pliegue cutáneo que sabemos que no tiene alto valor y sobre todo menos valor tienen los pacientes añosos pero a algunos extremos si podemos hacer una buena evaluación clínica y por qué no sirve la evaluación clínica porque en dependencia de ellos va a ser cómo vamos a enfrentarnos a la hiponatremia. En el paciente con un volumen aumentado generalmente se debe a enfermedades como la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca o la cirrosis hepática en los que hay un aumento del volumen extracelular por una dificultad o una disminución a la hora de excretar el agua. Esto vamos a ver que se corrige bastante sencillo con respecto al resto de las hiponatremias. Ahora bien, ya descartamos o ya vemos que no tenemos, estamos en presencia de una hiponatremia o un paciente con un BEC aumentado. Entonces vamos a ver al paciente que está hipovolemico y hipovolemico y ahí llegamos al tercer paso que es el paso de exámenes. En este paso vamos a dividir el hipovolemico en primer lugar y vamos a preguntarle al riñón cómo está funcionando, si las pérdidas de agua, porque en el hipovolemico hay pérdidas de agua y de sal, son debidos a él, al riñón o son debidos a causas extrarrenales. Para eso medimos el sodio urinario. Si el sodio urinario es menor a 20.000 equivalentes, esto significa que el riñón es capaz de reabsorber sodio, por lo tanto las causas hay que buscarlas en el extrarrenal. Los vómitos, las diarreas, las quemaduras excesivas son causas que generalmente pueden provocar este tipo de lesión. Por otro lado, si el sodio urinario es de más de 20.000 equivalentes, tenemos que pensar en causas renales y dentro de las causas renales las más frecuentes son los diuréticos y dentro de los diuréticos los diacídicos. Las pielonefritis crónicas también son causas o enfermedades como riñón policrístico o hiporaldosteronismo que también pueden afectar la excreción renal de sodio. Entonces, o sea, la reabsorción de sodio renal, disculpenme. Una vez, si nuestro paciente en vez de ser hipovolémico está volémico, vamos a medir la osmolaridad urinaria. ¿Y por qué la osmolaridad urinaria? Porque tenemos que ver cómo está funcionando la concentración de orina en el plasma. Y la forma, o sea, cuando la medimos, inmediatamente cuando está la orina con una concentración menor a 100 milosmoles por litro, estamos pensando en una orina que está diluida. Por lo tanto, hay que buscar causas como la polidipsia o la apotomanía psicógena o un receteo del osmostato, o sea, de todo lo que tiene que ver con la regulación de la osmolaridad plasmática. Mientras que si la orina está concentrada, tenemos que, en primer lugar, que pensar en un paciente eupolémico como primera causa, el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Que, fíjense bien, es la primera causa de hiponatremia en paciente eupolémico y se define, entre otras cosas, por la concentración urinaria y hay que pensar en cuatro causas principales. Y esto es bastante común, sobre todo en los pacientes hospitalizados. Por lo tanto, cada vez que vean síndrome o piensen en síndrome de secreción inapropiada de ADH, piensen en cáncer, piensen en enfermedad pulmonar, piensen en enfermedad cerebral y piensen también en medicamentos. Otras causas que también pueden provocar que haya una pérdida o una dilución de la orina es el hipotiroidismo o los déficits de corticoide. Ahora bien, ya sabemos un poco de las causas, ya sabemos cómo orientarnos más menos. Como sabemos en el servicio de urgencia, muchas veces no tenemos tiempo para grandes diferenciales porque estamos frente a muchos pacientes y no podemos gastarnos dos horas en un paciente cuando hay otro que necesita también de nuestro esfuerzo. Por lo tanto, a veces, más que importante que conocer la causa, es importante saber cómo enfrentarnos a esta y tratarla sin provocar daño a nuestro paciente. Y para esto, vamos a hablar primero que estamos en presencia o no de una emergencia o no una emergencia médica de mi paciente con hiponatremia. ¿Y cuál es la emergencia médica? La emergencia médica es en los pacientes donde tengo un paro respiratorio o una convulsión y estos pacientes como la familia Simpson son pacientes que tengo que tratar ahora, donde el edema cerebral es tal que es más dañino que el riesgo que tengo de provocar una dismalinización osmótica a la hora de corregirlo rápido. ¿Cómo se sugiere que se trate a estos pacientes? Pues se sugiere que usamos sodio o concentración o soluciones hipertónicas como el cloruro de sodio a 3% donde la dosis de ataque o el bolo va a ser de 2 ml por kilo, máximo 100 ml de esta solución y no se recomienda que se pasen menos de 10 minutos. Si los síntomas no revierten, podemos repetir una vez. Recordar que el riesgo que tenemos de que nuestro paciente fallezca por el edema cerebral nos hace a tomar este tipo de medidas extremas. Ahora bien, si no estamos frente a una emergencia y tenemos este paciente que está algo desorientado o asintomático, es el paciente que debemos tener o hacer una pausa porque es el paciente que si somos muy efusivos a la hora de mejorarlo, es un paciente que podemos meter la pata y podemos dañar irreversiblemente. Si nuestro paciente está hipovolemico, entonces la primera acción que tenemos que hacer es corregir el volumen extracelular y para eso usamos el sodio, cloruro de sodio al 0,9% o la solución fisiológica y vamos a corregir o vamos a lograr una corrección clínica disminuyendo su frecuencia cardíaca, teniendo buenas cifras de presión arterial, disminuyendo el ortostatismo y que vamos a lograr con esto que vamos a suprimir el mecanismo de la secreción de ADH. Después que hagamos esto, volvemos a controlar el sodio y sobre ese sodio es que vamos a hacer nuestra corrección y muchos textos hablan que la corrección debe ser de 0,5 mil equivalentes hora, o sea no más de 12 mil equivalentes en 24 horas e incluso algunos dicen que no más de 6 mil equivalentes en 24 horas. Y cómo hacer esto? Existen fórmulas como para ver el aumento del sodio donde uno ve con la concentración de sodio sobre la concentración plasmática, pero también existen fórmulas que existen en cualquier teléfono inteligente, en cualquier smartphone, donde uno puede colocar el género, la edad, el peso, el sodio esperado y la solución que vas a usar y ellos te van a decir cuál es el grado de infusión. No obstante, a pesar de que estas fórmulas son muy bonitas, muy buenas, muy prácticas, tú debes siempre hacer un control de sodio mientras estés corrigiendo, porque hay que tener mucho cuidado con la dismininización osmótica. Este es el trastorno más grave que puede ocurrir durante tu corrección debido a que en este, este trastorno es irreversible y este paciente que no tenía ninguna emergencia de corregirlo por nuestra efusividad, nos metimos con los mecanismos de adaptación cerebral y estos mecanismos no le dieron tiempo a corregir el trastorno osmótico que estaba ocurriendo y este daño no tiene cura, no tiene tratamiento, los pacientes no mejoran, los pacientes mueren y nos convertimos con este señor de acá que no fue la razón por la cual ninguno de nosotros estamos en los servicios de urgencia. Así que, harto cuidado, tengan mucha paciencia y sean bastante cautos a la hora de enfrentarse. No tratamos un número y eso es algo que nos van a escuchar repetir en casi todas las entidades. Más que un número, tratamos un paciente y este paciente sí tiene números, pero no tenemos que apurarnos cuando el paciente no lo amerita. Bien, ¿nuestro paciente está hiperbolémico o volémico? Entonces, el tratamiento incluso puede ser hasta el enfrentamiento, puede ser hasta más sencillo, basta con la restricción de líquidos. La restricción de 800 a 100 cc diarios de líquidos para suprimir los mecanismos de ADH y sobre todo en los pacientes hiperbolémicos quizás se puede coadyuvar esta terapia con algún tipo de diurético. Bien, resumiendo, las flechas, olvídense de las flechas. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? En primer lugar evaluando cuál es la real, cómo está el volumen y qué exámenes voy a pedir. ¿Cuándo me voy a enfrentar en dependencia del volumen? Vamos a ver primero si el paciente está en una emergencia o no. Si es una emergencia hay que corregir ya porque nuestro paciente se va a morir. Si no, tenemos pausa a pensar y a pensar en qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Espero que les haya gustado esta segunda parte. Nos vemos en la próxima semana. Acá están todos mis datos si quieren escribirme, si tienen alguna duda. Si les gustó, síganos por favor, mándenos sus inquietudes. Nosotros nos encanta responder y nos encanta trabajar con la medicina de urgencia. Así que para nosotros es un placer. Nos vemos la próxima semana donde vamos a terminar esta trilogía. Vamos a hablar de hipernatremia. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Chao!